Música Buenas noches, buenas noches A toda la gente que nos acompaña Por ahí hay a Carlos también Felicidades para él y de parte de toda su familia Queremos felicitar Cuantemos apenas Ya siempre estamos aquí Y a los compañeros Y a todos los grandes Vamos a ver una bonita canción para que sigan bailando Sigan disfrutando nuestro apóstol El barco Bocinillo que nadie llegó Como los palestinos de Norte me saluda Muchas gracias a la comunicación A Juan la Comunidad y a mi compadre A la Comunidad y a mi compadre Y a todos los amigos se van a ser iniciando Y con eso me dice la amiga me he comprado Música 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 Gracias.